Mira, vos tenés puesto el enduido. Yo te muestro sobre esto que no tiene color, pero no cambia, la técnica es la misma. Entonces, después que la pintaste, la gastás con lisa, ¿ok? Que es lo que hiciste. Entonces, gastamos ahí y queda un efecto tela. Ahí. Un efecto tela es cuando queda ahí, medio más rayadito, marcado, acá un poquito más. Bien, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, esto sería un poco de cera, cualquier cera, cualquier cera. Esta no es natural y no pasa nada porque voy a mezclar con betún, pero yo prefiero natural en el caso de que tenemos que usar para combinar, porque esta al tener color ya no puedo unificar de la misma forma, pero no tengo otra, así que ahora usamos esta. A eso le ponemos el betún de judea. Este está medio seco, pero entonces va a venir bien para aligerarlo. Ahí. Entonces... Bueno, se afloja, perfecto. Quiere decir que cuando está viejo, también viene bien, ¿está? En vez de tirar, ahí vamos. Entonces, esto hacemos, ¿ves? Ahí va. Con la cera. Con la cera. La cera puede ser líquida, en pasta, no tiene importancia. ¿Ves cómo el betún ahora me quedó? Mucho más claro va a quedar porque está diluido. ¿Verdad? Ahí. Bueno, entonces, lo que sobra, por supuesto, es que otra vez lo pones dentro del tarrito. Bueno, entonces ahora esa mezcla es la que vos vas a tomar con una pinceleta y vas a empezar como a trabajarle o más por atrás del dibujo o encima. Pero, ¿ves? Vas haciendo este efecto, el efecto que quieras. Puedes darle más en las esquinas. Entonces, ¿qué hace? Que el betún está más líquido. ¿Qué te queda? Mejor porque te quedan estos rinconcitos más oscuros. ¿Ves? Y hace que no quede tan oscura el betún porque está rebajado. ¿Ves? Entonces, siempre, ¿ves? Vas haciéndole el juego que te guste. Si llega a estar fuerte, más cera. Nada más. Entonces, ahí vas trabajando. Eso es todo lo que tenés que hacer ahora, ¿ves? Mirá. Entonces queda esto divino, que queda lo oscurito atrás. Y si tuviera un percance de que te queda muy oscuro, cuando está seco lo volvés a lijar un poco y recuperás la luz. Pero ya te queda el de abajo como debe ser. Ahí vamos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y después, que están todos los cajones listos o lo que estés haciendo, lo lustras bien y ya queda listo para el barniz final.